8 de la mañana con 54 minutos. Conversábamos hace un momento con el profesor Pablo Lavado a propósito de la disminución. Poco, pero disminución al fin del índice de anemia en nuestro país. Entre niños de 6 meses y 3 años ha disminuido en 3,4 puntos porcentuales en promedio a nivel nacional la anemia. Que sin embargo sigue alta, 40%. Pero no es el único problema en materia de salud pública en nuestro país. Infraestructura, falta de equipamiento, falta de profesionales. Y es lo que vienen a demandar los representantes de los trabajadores, de los profesionales del sector salud en nuestro país. El doctor Godofredo Talavera Chávez es el presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor Talavera, buenos días, bienvenido. Gracias. Está acompañado del doctor José Ricardo Rojas Ruedas, que es el secretario general de la Federación Nacional de Cirujanos Dentistas del Ministerio. Muy buenos días. Bienvenido, vamos a conversar también con la licenciada Zoyla Cotrina, que es la secretaria general de la Federación de Enfermeras del Perú. Y están evaluando ustedes adoptar una medida de fuerza, una vez más, porque esta situación que ha descrito someramente, ustedes se la han planteado al ministerio, a la ministra, pero no encuentran una respuesta adecuada, doctor. Sí, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento especial por esta invitación. El sector salud está pasando por momentos difíciles. Sabemos que, de acuerdo a la Controlería General, nos faltan más o menos casi 10 millones de dólares para infraestructura. Equipamiento tenemos casi 6 mil. Pero 10 millones, eso es poco, ¿no? Bueno, otros consideran 10 mil millones, perdón. 10 mil millones de dólares. No parecía, 10 millones no cuesta, pero ni un centro médico pequeño. 10 mil millones de dólares, ¿no? Aunque otros consideran que son el doble. En infraestructura, eso es en infraestructura, en equipamiento nos faltan 6 mil millones de soles. Y en lo que respecta a los médicos, en los recursos humanos, se reconoce que faltan 16 mil especialistas y más o menos 10 mil médicos generales. ¿Cuántos sería eso? ¿Cuántos tenemos ahorita mismo? Ahorita tenemos 24 mil en el sector. O sea, casi duplicar este número. También nos faltan camas hospitalarias. Sabemos que el promedio que tenemos es 1.6 camas por cada mil habitantes. Y esto del promedio es 4.9. Nos falta en emergencias, por ejemplo... ¿Falta más del doble de camas? De camas. Las atenciones en las camas de emergencias es más del doble. La falta es más del doble. Se atiende por eso en camillas, en silla de ruedas y hasta en el suelo. Entonces, este año se están asegurando propiamente 4 millones más de peruanos, que es algo muy saludable y eso siempre lo hemos pedido. Pero, sin embargo, en el presupuesto se ha incrementado 278 millones, que es el 1.5%. Ni siquiera la devaluación y ni siquiera el promedio del presupuesto nacional se ha aumentado 5.5% y a salud, que debería ser una prioridad, 1.5%. Y eso que es el año de la universalización de la salud, doctor. Sí, esperemos de parte de que no quede en el nombre. Hemos recibido una buena noticia, que es la reducción de la anemia. Es algo saludable y lo felicitamos. También sabemos que hemos mejorado bastante la cobertura de vacunaciones el año pasado. Eso es la descripción de la situación que ya advertimos, ¿no? Pero la evaluación que ustedes hacen de una medida de fuerza, que siempre termina afectando a los pacientes. ¿Por qué y qué respuesta, imagino, han obtenido la ministra antes de tomar esa determinación? Bueno, lamentablemente no hemos podido conversar con la ministra. Hemos conversado con el viceministro de Salud de la parte de prestaciones, el doctor Bocángel. El problema es que nosotros en el 2017, no solo los médicos, sino todos los gremios, hicimos un acuerdo para hacer una escala salarial, que debería empezar en el 2018 y esta debería ser progresiva en cuatro años. Lamentablemente para este año el presupuesto no se ha dado nada para cumplir este acuerdo. Como le digo, es de hace cuatro años. La escala salarial nosotros la trabajamos en el 2015, o sea, ya tiene una antigüedad de más de cinco años y no esperamos la respuesta, ¿no? Nosotros con el viceministro hemos tenido una reunión hace dos días. Él nos ha prometido reevaluar estos temas de agenda, que no solamente es la parte salarial, sino la mejora del presupuesto, sobre todo para el CIS, que debería ser cerca de mil millones más, por lo menos. Mil millones más para el CIS, cuando menos. Vamos a conversar con el doctor Rojas y la licenciada Cotrina, luego de la pausa que tenemos que hacer a continuación. Ya la tenemos en línea también. 9 y 3 de la mañana vamos a hablar sobre temas de salud desde el punto de vista de los reclamos de sus dirigentes sindicales. Tenemos en los estudios a dos médicos, pero antes de darle la palabra vamos a hablar con la licenciada Solda Cotrina, que es secretaria general de la Federación de Enfermeras del Perú. Señora Cotrina, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Se nos dice que están evaluando ustedes medidas de fuerza como paralización de las actividades en los hospitales del MinSA. Expliquen qué razones puede llevar a una medida tan drástica como esta. Bueno, las razones son múltiples, como la deficiencia de infraestructura, medicamentos, insumos y el número de profesionales para atender a los pacientes. La condición laboral que tenemos es realmente precaria y los sueldos oscilan entre 1.500 y 2.500 para las enfermeras que tienen una gran carga laboral en cada hospital y en el primer nivel. Nosotros hemos intentado, hemos solicitado a la ministra de Salud tener reuniones con ella para compartir esta preocupación y ver alternativas de solución. Sin embargo, con ella no se ha tenido ninguna reunión y las reuniones que hemos podido tener han sido con secretaría general. Así como ha mencionado el presidente de la Federación Médica, uno de los temas que también es urgente para nosotros es la escala salarial. Pero para la enfermería es fundamental el número de enfermeras que debe haber en cada establecimiento para atender a los pacientes. Cada vez hay pacientes más complicados y el número es mayor. Hay hospitales que son nuevos, sin embargo, no se hace el requerimiento necesario para tener el número de médicos, enfermeras y otros profesionales para garantizar la atención a los pacientes. Contratan por un mes, no se les paga a los profesionales, se corta el contrato y luego se deja un desabastecimiento total y una demanda e insatisfacción de los pacientes en cada hospital. Bueno, y han pedido una cita, me dice, que no se les ha concedido con la ministra, pero ¿cuál es el plan que tienen de esta paralización que se anuncia? ¿Cuál es el cronograma que tienen ustedes por delante? Bueno, nosotros ya tenemos acordado hacer una huelga indefinida porque hemos venido haciendo reclamos con presencia física en el Ministerio de Salud en el mes porque hay un tema fundamental que es el presupuesto. Y ni de parte del mes ni del Ministerio de Salud se ha tenido una apertura para abordar esta temática. Nosotros sí sabemos que estas medidas afectan muchísimo a la población, por eso es que siempre buscamos soluciones a través del diálogo con las autoridades. Pero cuando esto no se da, cuando no hay la decisión política de solucionar los problemas que tenemos en salud, pues nos vemos obligados a hacer público la situación crítica que tenemos en salud. Porque no solamente somos las enfermeras, somos todos los profesionales. Muy bien, sí, efectivamente estamos acá con doctores que nos están dando cuenta del problema. Muchísimas gracias, señora Soyla Cotrina. Si llegaran a algún acuerdo con el sector salud, por favor, hacérnoslo saber. Esperemos que la huelga no se produzca. Nos vamos con minutos y seguimos conversando con los doctores que nos acompañan esta mañana. Ricardo. Así es, le correspondía el turno al doctor José Ricardo Rojas Rueda, que es el secretario general de la Federación Nacional de Cirujanos Dentistas de nuestro país. ¿Cuál es la posición que usted nos presenta, doctor? Imagino que comparte lo que ha mencionado su colega. Sí, primero, muy buenos días con todos. Bienvenido. Lo que yo quiero es, el problema de la salud creo que lo tenemos que contextualizar empezando desde el gobierno y teniendo como referencias países que están dentro de Latinoamérica. No puede ser posible de que, por ejemplo, el aumento del PBI en nuestro país, como fue una promesa de este gobierno, es 0.5, que es aproximadamente 4 mil millones al año. Solamente es de 0.2, 0.1, como acá nos está diciendo el presidente de la Federación Médica. Y también es totalmente inviable de que, por ejemplo, la problemática de la salud, así como estamos viendo indicadores favorables en el tema de la anemia y de la destrucción, también podemos ver data e información de, por ejemplo, de la Controlería General de la República, del mismo Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que dicen básicamente de resumen? De que, por ejemplo, el 50% de establecimientos de salud, nivel hospitales, no tienen grupos electrógenos. ¿Eso qué pasaría si no tiene grupos electrógenos? Si mañana más tarde, así como está pasando en las regiones, se va la luz, ese hospital, esos pacientes... ¿Deje de atender? Deje de atender y esos pacientes que tengan algún tipo de dolencia grave, posiblemente puedan fallecer. Ah, pues los equipos dejen de funcionar. Otra realidad importante que nosotros podemos ver, lo que está, por ejemplo, pasando en China por el tema del coronavirus. Ellos tienen la capacidad de hacer un hospital en 10 días y en 14 días. En nuestro país... ¿De 10 a 14 también? Ah, pero años. Han comenzado a salir un sinnúmero de informes, se tienen en Contraloría, mismo se informa el Ministerio de Salud, hablan de que un hospital se está concluyendo entre 5 a 10 años. No puede ser posible de que, por ejemplo, acá en Lima nomás tenemos el hospital Vitarte, un hospital que ya aproximadamente tiene más de 5 años y todavía no se entrega. Hay una situación grave, lo sabemos muy bien, pero las razones de estas medidas de fuerza que ustedes anuncian tienen que ver sobre todo con sus salarios. Por cierto, que ustedes son personas sensibles y responsables, que están pensando en el tema de infraestructura en general, y desinteresadamente, pero seamos sinceros, si van ustedes a una huelga es porque quieren que les paguen más. ¿Cuánto más quieren ganar? No, no es un tema de que cuánto más queremos ganar. Creo que nosotros cuando estamos como profesionales de la salud, son aproximadamente 80 mil profesionales que hemos pasado por la universidad y que estamos reclamando, no estamos pidiendo un favor, estamos reclamando un derecho que nos corresponde por ley. Por lo tanto, ¿eso qué significa? De que nosotros, el hecho de que nosotros pidamos aumentos remunerativos, es porque nosotros también consideramos de que para poder atender a los pacientes de como corresponde, de la mejor manera, tú cómo puedes tener a un profesional, imagínese que nosotros estamos pidiendo aumentos remunerativos, y hay profesionales de la salud actualmente en el ministerio que no reciben ni un sol, que les pagan cada tres meses, cada seis meses. ¿Pero cómo puede ser posible? Eso es ilegal. Así es. Hay contratos que no tienen ningún tipo de derecho laboral para estos trabajadores, estas modalidades de terceros, que también se dan en el mismo Ministerio de Salud. Lo que ganan cero solos parece una anomalía un poco extraña. No, y es anticonstitucional. Pero cuando resuelven el tema, porque el tiempo lo está ganando, es decir, ¿cuándo deciden si es que adoptan esa medida de fuerza o no? ¿Cuándo es el último plazo que tienen para hablar con la ministra? El día de hoy nosotros como Federación Médica tenemos una asamblea nacional, donde se está viendo el presupuesto que es importante, porque si nosotros como personal de salud damos la cara, y si no tenemos ecógrafos, no tenemos reactivos, no tenemos medicamentos, la gente se la agarra como usted. No hay citas, entonces es también un problema. Queremos condiciones para atender. Esto no es un aumento nuevo, es un acuerdo del 2017, una escala que se firmó. Tenemos médicos contratados, ya lo dijo, en terceros, que están en promedio 5 o 7 años. Desde el 2013 hay unos casos excluidos que hasta ahora no se terminan de nombrar, o sea, estamos hablando de 12 años. Son temporales 12 años. 12 años. Entonces, el día de hoy tenemos la asamblea, esperamos llegar a algunos acuerdos, y también ver la respuesta de nuestro presidente, nuestro premier, la ministra de Economía y Salud, para solucionar estos problemas que tenemos álgidos en la salud, como falta de infraestructura, camas, medicamentos, equipos, etc. Sí, lo he señalado. Y a propósito del coronavirus que han mencionado, doctores, y a todos, atención, se ha identificado en China al pangolín como el animal clave en la transmisión del coronavirus. Algunos decían que era el murciélago. No, no es el murciélago, tampoco la rata. A ver, a ver, ¿qué cosa es un pangolín? Un pangolín es una especie de armadillo, como el armadillo que conocemos acá, una cosa pequeña como un rodorco, una caparazón que es adaptable. ¿Y eso se come? Vamos a revisarlo. En la China debe. En la China se come todo. Porque decían que eran animales que se comía la gente, ¿no? El pangolín. Acá me está mostrando una foto, Ricardo, y yo no me como eso ni muestra. ¿Tenemos pangolín en el Perú, Ricardo? Tenemos armadillos. No sé si pangolín es también. Creo que no se crean, ¿eh? Vamos a ver a qué familia pertenece. En la próxima investigación. Vamos a ver. Durante la pausa investigamos. No hay 17...